En la pista, lote número 79, son tres vacas horras, el peso total para ellas es de 930 kilos, su promedio para cada una es de 310 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 5 mil pesos por kilo, pesadas a las 7 y 12 de la mañana, lote número 79.